¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Fergon Toys Collection El día de hoy les tengo esta figura de He-Man de la serie animada de Netflix Vamos a ver qué tal está, así que venga, acompáñenme Fergon Bueno mi gente, vamos a checar un poquillo ahí la caja Vean aquí dice que incluye armadura y la espada de poder De este lado aquí está de Netflix Una serie original de Netflix, aquí tenemos a la figura de He-Man Está He-Man on the Masters of the Universe Tiene un Power Attack Y es Battle Armor He-Man Con su armadura De este lado de la cajita no viene ni madres Por atrás viene una imagen de la figura Se ve chida, se ve chida Vamos a ver ya sacándola de su caja A ver qué tal, qué tal se ve Acá tampoco dice nada Y de este lado dice He-Man on the Masters of the Universe Ok, ahora sí vamos a sacarla Vamos a ver qué tal está esta figura Ahorita les voy a poner también allá un He-Man Que tengo de Origins para ver cómo Cómo se ven los dos Bueno mi gente pues aquí tenemos esta figura de He-Man Ya le quitamos la armadura para ahorita armarlo Pero quería que lo vieran así, la neta está chido eh Está chido Vean para que lo chequen Chequen bien, ahí está de frente Del lado Por atrás Y del otro lado Vamos a checar la articulación antes de poner la armadura Si tiene articulación en la cabeza Tiene articulación en el hombro Puede ser ahí una lateral Arriba Otra bien Tiene articulación aquí en la parte del codo Ya Ahí está Tiene articuladas también las muñecas De los dos Igual No están de chingados hasta el Le tira el madrazo Yo creo que nomás lo ponen aquí Ustedes le pegan El putazo así Bueno ahí está Aquí da el hombro La articulación en el codo Y en la muñeca Y aquí Ah miren Ahí está Chequenle Aquí tiene así como una pinche Algo como un resorte o algo así Agárralo aquí Y ahora le damos Dale en la madre esqueleto Ahí está Ahí está Era lo que tenía Y nosotros diciendo que no tenía nada Bueno ahí está Tiene aquí también esta pinche articulacióncita La cintura no la mueve Las piernas Para arriba nada más Para atrás muy poquito Atrás muy poco Y nada más No tiene articulación en rodillas Ni en los pies Ahora sí Ahora que te vea como se para Vamos a hacer el pedo Ahí está cabrón Arrarlo Bueno vamos a dejar aquí recargado Mientras Mientras les enseño Todas las partes de la armadura Que se lo vamos a poner Miren aquí está Con nuestra pechera Vamos a ponérsela Ahí está Ahí está Ahí está la primera Vamos a dejarlo aquí No sé por qué chingamos Y para algo Ya bueno Ya es para Ahí está Ahora Vamos a poner Sombreritas Sombreras Que van aquí Vamos a ver Como van Ahí está Según yo Aquí está Ahora esta Si para la otra hombrera Aquí está Aquí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va quedando Tiene este como casco Estas madres Que van aquí en los brazos Uno El otro Y también venía Con su espada A ver Vamos a ponérsela Aguántenla Ahí está La madre Luego en la otra Así se deja Vamos a desagarrar Esta madre Bueno También se lo puedo poner Aquí atrás Ya que no pudimos Ponérsela ahí Ahí está Atrás Se le cayó Esta madre Ahí está Vean Ahí quedó De atrás A ver si se la puedo poner En el brazo Aguántela Ahí está Ya por fin se las pusimos Y la vemos Puedes tomar Las sombreras Mira Boto una Que pedo Con esto Se supone Que va Así Ahí está Ahora si Va a dar El golpe El power attack Si 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 Da el chingadazo Que tal mi gente Pónganme en los comentarios Si Tienen esta figura Si la coleccionarían O si no la comprarían De plano La verdad si me gustó Esta chida Nada más que no me gustó Con esta madre La voy a quitar El casco este No No Así al revés Ahí está Déjenme sus comentarios A ver que les pareció Esta figura De He-Man Bueno mi gente Pues así quedó Esta figura De He-Man De la serie de Netflix Espero que les haya gustado Si fue así Déjenme su comentario Denme un like Y suscríbanse También compartan este video Para que llegue a más banda Mi gente Pues nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Chao